En el canal de la campanita Y ya está listo Y ya está listo El canal de la campanita El canal de la campanita Y ya está listo El canal de la campanita El canal de la campanita El canal de la campanita Street Kings The Music Saludos a esa gente a la calle Mundialmente Buscando el pan de cada día Tu me entiendes The remix homen, Spanish verse, check it Yo mato por lo mío, oh, yo hago lo que sea por lo mío Dice, yo muero por lo mío, oh, me voy hasta abajo por lo mío Yo sigo oceando, no me importa lo que viene de mí Dice, yo muero por lo mío, me sigo oceando Dice, yo muero por lo mío, oh, me voy hasta abajo Tú me entiendes, loco, oh, me voy hasta abajo First comes the money y después el negocio La vida es una que es vivirla porque es muy corto Soy el más buscado en todos los bocetos Mi hermanito se viró siendo puerco Yo no sé si voy para el cielo o el infierno Yo no sé si en la calle me queda más tiempo Los enemigos FBI me mantienen despierto Los que cooperan van directo para el cementerio Los llevo y trae la aseteadora, yo los acuesto Estoy conectado, tengo dinero para hacerlo Y los míos te encuentran hasta abajo de la tierra La pesa que usamos es la misma para pesar ballenas Toneladas de coca o azúcar morena Y en la calle me conocen como Rafi Lenta El rey de la calle y del maleanteo Masacre musical, homie, por esto yo muero Yo mato por lo mío, oh, yo hago lo que sea por lo mío Yo muero por lo mío, oh, me voy hasta abajo por lo mío Yo sigo oceando No me importa lo que sea por lo mío El Capri Yo muero por lo mío, oh, me voy hasta abajo por lo mío Yo sigo oceando Ahora la ciudad es mía y tengo a los matones copre Empecé con una villa A par de bloques que tú quieres un pollo estero O los Diego Chicken Nuggets Cojo un pase de eso Ella se quita todo, nada más tiene tacos puestos En el teléfono después que se lo meto La pongo a bella guiar con mi homie que está preso Una exótica a seis pies Nunca tiene apetito pero le gustan los cien Y yo que cuento ticket con la musical ink Por eso parles haters no me quieren ver bien Le puse gafas al carro pa' que no me miren mal Los tintes tan oscuros que no me dejan guiar Pero ese no es mi show, ese tira a matar Saludos a mis panas en la casa de Cristal Aunque a veces me sienta solo, voy a representar Nunca he olvidado en mi música vivirán Real G for life como dice Manegra Ñengo Caza el Capitán y con los míos vamos a fuego Yes Yo mato por los míos, oh Yo hago lo que sea por los míos Yo muero por los míos, oh Me voy hasta abajo por los míos Yo sigo oceando Caza No me importa lo que sea por el de mí Dice Yo muero por los míos, oh Sigo oceando Dice Yo me voy hasta abajo por el de mí Tú me entiendes loco Alca Me compro un apartamento lejos del suelo Viste que no hay que morir para llegar al cielo Se fueron diez en la fianza de mi hermano Guelo Y como quiero me trancaron a mi panaguelo Hablo con él de vez en cuando Y me dice que yo estoy bien, que tengo a los presos gozando Que está todo el mundo vacilando, cumpliendo Aunque los trancaron, ninguno salió chodeando Por eso yo me mantengo en lo mío Tratando de evitarme un lío Pero como mis enemigos son muchos Mejor me pongo ready pa'l lío Tengo un millón de enemigos, un millón de amigos Un millón de personas que conmigo inventan Más de un millón de testigos son fanáticos Y han visto que el que jode conmigo siempre lamenta Yo mato por lo mío Estoy bajo lo que sea por lo mío Yo muero por lo mío Me voy hasta abajo por lo mío Sigo joseando No me importa lo que hablen de mí Dice Yo muero por lo mío Sigo joseando Muchos me quieren matar a mí Tú me entiendes, loco No lo hacéran Ma sacra Al caño el bar Y no lo sé, mi nigga ALX The Champion Boys Straight King Visual Remix Spanish Version Mi Bec Latina Coping Boys Gabi Fight Club Y no lo sé El Imperio Subtitulado por Jnkoil